De Latinoamérica El Latin Grammy va para los duodos de Juan Gabriel ¡Enhorabuena! No está Bueno, la Academia se encargará de darle este premio y enhorabuena para él un aplauso muy fuerte Ok, ahí está el error Ahora, vamos a compartir con ustedes lo que colgó hoy precisamente este joven Andrés Ceballos aclarando el hecho Buenos días a todos desde México Quiero aclarar lo que pasó el otro día el jueves en los Latin Grammys Yo he hecho autocrítica, vi el vídeo ayer lo he visto esta mañana otra vez y la verdad es que lo hice fatal me comuniqué de una manera que no me entiendo ni yo, ahora mismo viendo el vídeo, así que comprendo que la gente no entienda nada tampoco y se dio a entender que yo estaba esperando que Juan Gabriel apareciese o algo así Bueno, el punto fue no es una excusa, no estoy tratando de excusarme simplemente yo estaba esperando a su productor o a alguien que en su nombre viniera a recoger el premio no se entendió así y ahora lo que quiero pedir es disculpas para si alguien se ha sentido ofendido o si alguien he dio su sensibilidad tampoco quiero castigarme ni me gusta la gente que castiga a los demás tuvimos la oportunidad de ver a Juan Gabriel antes de que se fuera era un grande la música y los grandes nunca se van les mando un beso muy fuerte de México y nos vemos muy pronto adiós Bueno, bien vale la aclaración que haya pedido disculpas pero lo hizo al final me parece ¿Cómo decías antes de la pausa? No aclares que oscurece No aclares que oscurece pero bueno cada quien saltará a sus propias conclusiones tiene la oportunidad claro está de decir lo que quiere para remendar el error pero yo creo que ha sido grave Hay que ser honesto y es muy difícil el lugar que le tocó hacer siendo tan jóvenes ¿no? y dar a conocer un premio donde está toda la prensa imagino que habrá estado nervioso pero la verdad pareció querido amigo que usted creía que le iba a venir a recibir a Juan Gabriel no sé de qué piensas Bueno, así nos vamos será hasta mañana como tiempo Tenga buena noche